El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, aseguró este jueves en Sevilla que en Gibraltar hay una negociación que dura más de lo que se esperaba. Sus palabras se enmarcaron en las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido acerca del protocolo de relaciones con Gibraltar tras el Brexit, que supuso la salida del país anglosajón del entorno jurídico comunitario. Schinas llegó incluso a exclamar «Español», seguidamente de que el presentador del coloquio mencionase Gibraltar. El alto cargo europeo afirmó que dice «Gibraltar, español, con más comodidad desde el Brexit», antes de explicar que no es el único ámbito donde las cosas se hacen mejor desde la salida del Reino Unido del club comunitario. Acerca de esta cuestión puso como ejemplo la iniciativa de crear un diploma europeo, convencido de que esto sería impensable con Reino Unido dentro de la Unión Europea, al argumentar que ellos no aceptarían nunca cualquier diploma europeo porque esto afectaría su mercado anglosajón. El vicepresidente de la Comisión Europea también reconoció, ante el ofrecimiento de que sea Frontex el organismo encargado de supervisar el paso de trabajadores españoles por la verja, que nuestros amigos británicos creen que Frontex es muy europeo. Schinas defendió ese desempeño de Frontex en la verja por tratarse de una agencia europea para asumir este tipo de responsabilidad, para reconocer que efectivamente no habrá resultado antes de las ediciones europeas, que se celebran el 9 de junio. Esto es lo que dice, «Creo que algunos implicados en la negociación quisieron proyectar un cierto optimismo, que en los hechos no está pasando así». En una entrevista para Radio Nacional Española, Álvarez, el ministro de Exteriores, explicó que ha hablado tanto con Schinas como con el comisario Maros Skopik, que es el encargado de negociar en nombre de la Unión Europea con Londres, sobre esta cuestión tras las palabras del primero, que calificó de «muy desafortunadas e incomprensibles» en referencia al término Gibraltar español. Precisamente el ministro de Exteriores ha asegurado que estas negociaciones avanzan según lo previsto, si bien ha advertido de que están en una etapa sensible. Es curioso cómo el vicepresidente de la Comisión Europea, que no es español, tiene más coraje y valentía que el propio presidente del Gobierno de España y su ministro de Exteriores, para defender la españolidad de un territorio que desde hace muchos años solo genera conflictos y dificultades para los ciudadanos que viven en ambos territorios. ¡Gracias!